¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno chicos, hoy estamos en una nueva reacción De esto que viene siendo Easy Madfucking A Con el Kea, con el Kea elástico Con el Kea Eh, último Kea que Último Kea, eh, último tema que reaccionamos de Kea Fue No me acuerdo Pero el de Easy A fue un remix de Que calor con el Duco y una morra Ahí está, bueno, esto promete Bastante Vamos a darle Quiere comerme Feet Kea por el Lazan y el Club Hats Producidos Pero esto promete bastante, vamos a darle Solo quiten eso Eso sí Me mama como Easy A juega con el Autotune A lo mejor ustedes si lo escuchan en un teléfono o en una pantalla No escuchan las voces que tiene atrás el Easy A y que está haciendo así O no sé cómo vergas hace esas voces Pero a mí me encanta Oh fuck, nos estamos quedando sin pila Me mama Easy A Y Kea se me hace más popular, más vendible que Easy A Y espero Easy A ya despegue, bro Es un capo Easy A Para mí de los mejores traperos, freestyleros, raperos de Argentina Sin duda, sin duda Eso sí, a veces cuesta un poco entenderle al majestuoso Easy A Porque también se pierde su voz en el Autotune Se pierde un poco su voz Pero pues es su estilo, ¿sabes? No he escuchado a otro rapero que tenga ese estilo No sé de quién es el video O sea, de... Sí, de quién es el video, pero... Promete Siempre Easy A tiene muy buenos videos Videoclip Easy A y Kea son de las personas más rollo traperos de la escena Para mí Porque nosotros somos como pegados al rap Pero es... O sea, Kea es la definición del trap Trencitas, uñas pintadas Face Tattoo, Tattoo Faces Como quieran decirle Lean, o sea, es... Es el trap Kea, ¿sabes? En una imagen Kea, ¿sabes? Kea, ¿sabes? Que elástico Que a brother Soy que a bro No sé si cuando pasó ese Video de que a Que ya un fan Entre comillas Le dice Estoy con el duco Y así queda como de No bro Soy que a bro Video epic Si se me figura Así como que Si Easy A Estuviera Re borracho siempre Re pedo Así se me imagina Cuando habla de Easy A Pero como les digo Nunca he visto a alguien más Con ese estilo de trap Que hace Easy A Es único en su especie Y si es lo mejor del trap hoy Aparte siente los temas Siente cada fucking tema Que hace Ahorita la morra Que estaba ahí al lado Le estaba recogiendo las botellas Es porque Easy A De su euforia Estaba tirando Todo lo que tenía Alrededor Easy A El mejor del mundo Ahora tengo el cuello Teno de hielo Un drip full ice Bajo cero De la emoción Estar Cero fall Como bingo Generamos dinero ¿Quién lo pensaría que Easy A Y que A harían una buena dupla? Yo a Easy A Pues mira Sabes esas chaquetas mentales Que se hacen los fans Yo me considero un fan De toda la escena del trap Es como de Bruno Que hace y lleva mal Con Easy A Porque en un videoclip Ni siquiera le dio la mano Es como A veces hacemos Esas cosas pendejas Así pasa A veces Se los juro Si están escuchando esto En su celular Pónganse audífonos Y escuchen las voces Que hace De fondo Easy A No No me acuerdo Cómo le llaman a ese A ese A ese A ese Aporte A la canción Que hacen los artistas Que Easy A los hace Maravilla Esas segundas voces Que meten A lo mejor Con un tono diferente Pero atrás Y da una profundidad Al tema Ufff Re hermoso Sigamos Tengo más ley Tengo más show What's your name Capos De quien soy Easy A Yagure El del píldor Esa Esa píldora Que trae En el cuello Es re brillante Tengo Tengo Videos Cuando vino acá A tocar a México Easy A Fuck Aparte de que fue un conciertazo Lo tenía en frente Olía a Easy A Es una bestia Y esa píldora Que se carga aquí Dices A la Vierga En mi vida Había visto Downtown Jury Junta Quiero comer Y la carne Soy yo Con el sushi Roll up A partir de un flow Bestial Sé que estoy mamando Demasiado Pero se lo merece Se lo merece Hasta las despedidas Las hace con un flow Bestial Verga Verga Es una bestia Sin duda El tema se lo lleva A Easy A Porque el tema Es de Easy A Pero que era Muy rico El aporte Que hace El que abro Mi conclusión Un Es que Mamo demasiado A Easy A Entonces como que No quiero calificar Y que diga No mames Es un 6 Y tú le estás dando Un 10 Pero sinceramente Le voy a dar un 8 Primer artista Estribillo El segundo artista No como que dijeron Estribillo Primer artista Me meto yo Te aporto un poco Estribillo Nos metemos los dos ahí Hacemos una locura Está bien Esos temas bro Que no te esperes Así de Ok Porque Seamos honestos Hay veces que Está en temas Tú dices Ok Ya va El primer artista Y casi así Como te lo nombran En el título Así de No sé Superman sin capa Remix Fit Bobby Va a ir primero Bobby en el remix Luego va a ir Trenito Y así es como Bro Como que Uno quiere más Dinamismo En un tema Pero bueno chicos Eso es lo que Me pareció a mí El tema Espero a ustedes Les haya gustado Like Pero suscríbete Yo soy Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Chau